Analizando los refuerzos del Deportivo Cali para el 2024 parte 1 Hoy traemos a Alex Mejía Bienvenidos a este video, espero que les pueda gustar Y muchachos, antes de empezar con todo el análisis, los invito como siempre A que por favor se suscriban a mi canal de YouTube A que me sigan también en la cuenta de Facebook Y a que por último le den like, le den me gusta a este video Gracias a todos los hinchas del Deportivo Cali por su apoyo incondicional Y sin más preámbulos, arranco con todo lo que traemos para hoy Bueno muchachos, a mi se me ocurrió la idea De empezar a partir de hoy A sacar una serie de videos que tienen como objetivo Analizar a todos los fichajes que trajo el Deportivo Cali Para el próximo campeonato Hoy empezamos con Alexander Mejía Pero este ejercicio lo vamos a realizar con todos los jugadores Que están llegando a nuestra amada institución Espero que les guste Déjenme en la sección de comentarios su opinión con respecto a Alex Mejía ¿Qué esperan de él? ¿Qué expectativas tienen de este refuerzo para el 2024? ¿Les gusta? ¿Les convence? Escríbanme allí que los quiero leer Gracias por eso y empezamos Alexander Mejía 35 años Y ya todos sabemos que es un jugador Que tiene una trayectoria interesante Tanto a nivel local como a nivel internacional En Colombia jugó en el Quindío En el Once Caldas En Nacional Que fue quizás su mejor versión Donde incluso salió campeón de Copa Libertadores también En Santa Fe y en Unión Magdalena Y afuera jugó en Monterrey En León Ambos equipos de México Y en Libertad de Paraguay Ya conociendo estos dos datos Es decir, la edad y la trayectoria Creo que podemos fácilmente sacar la primera conclusión fuerte de este video Y es que al Deportivo Cali Va a llegar un jugador Con experiencia Y un jugador que le puede aportar liderazgo a la plantilla del equipo azucarero Y ojo Eso suena como algo sencillo de decir Pero me parece Que es algo a considerar también Porque el Deportivo Cali Ha carecido de líderes en el plantel En la última temporada Pónganse ustedes a pensar ¿Quiénes eran los líderes del equipo? Germán Mera probablemente Que era el jugador más propenso a equivocarse en el campo de juego Y aún así En cuanto a las jerarquías dentro del plantel Era probablemente el número uno Teo Gutiérrez quizás Que respondía mejor que Mera Indiscutiblemente en el campo de juego Pero que es un jugador que todos sabemos que es muy díscolo Que de pronto en algún partido se hacía expulsar Y te dejaba con 10 O que lo sancionaban por alguna situación incómoda Afuera de la cancha La verdad Al Cali le faltan líderes Y que llegue un jugador como él Me parece que Puede ser positivo para nuestra institución Vamos a continuar Para sacar más conclusiones importantes Alex Mejía viene de Unión Magdalena Ahí jugó todo el 2023 Y vamos a hablar un poquito De los dos semestres De este año para Alex Mejía En el equipo Samario Último semestre Es decir el segundo del 2023 Tuvo 12 partidos En los cuales Acumuló cero goles Y una asistencia En el primer semestre de este año Jugó 17 partidos Y también tuvo cero goles Y también tuvo una asistencia Ahí podemos sacar fácilmente La segunda conclusión fuerte De este video ¿Cuál es? Bueno Que evidentemente Alex Mejía Tuvo más continuidad Y jugó más partidos Al principio Del 2023 Entre enero y junio En comparación a La segunda parte del año En comparación a lo que sucedió Entre junio Y el mes de diciembre Tuvo más continuidad Tuvo más actividad Tuvo más roce Y es más Les hago un spoiler Porque yo ya vi todas las cifras Porque obviamente las tuve que sacar Para hacer este video No solamente tuvo más continuidad En la primera parte del semestre Sino que también las cifras Fueron mejores Es decir La mejor versión de Alex Mejía En el 2023 Vino Al comienzo En el final del 2023 La verdad no se destacó tanto Aunque si hacemos Una evaluación general De todo el año De todo el 2023 Para Alex Mejía En el Unión Creo que Fue una buena presentación La que tuvo La verdad En términos generales Pasamos A más aspectos Para sacar más conclusiones Ya llevamos dos Vamos con más Segundo semestre del 2023 Tuvo 367 pases exitosos Para un promedio de acierto De 84.8% En el primer semestre del año Tuvo 663 pases exitosos Para un promedio de acierto De 83.7% En ese sentido Creo que en ambos semestres Tuvo cifras muy similares 83.7% En el primero 84.8% En el segundo Creo que son dos cifras Buenas En cuanto a Porcentaje de pases Acertados Se trata Pero ojo con lo que voy a decir Porque acá viene La tercera conclusión Importante del video Y esto es algo Que futbolísticamente Para mí Puede ser positivo Para el Deportivo Cali En cuanto a Pases largos Exitosos Es decir Ya no los pasecitos Que de pronto Son infructuosos Que de pronto Se hacen a un metro A dos metros A tres metros Del compañero No Estamos hablando De los pases largos Los que usualmente Si los mandas bien Si los das con precisión Te acaban sirviendo Te acaban funcionando Para desequilibrar un partido En cuanto a pases largos En el segundo semestre Del 2023 Tuvo 50 exitosos Es una cantidad importante 50 En 12 partidos Con un promedio De acierto De 68.5 Es un porcentaje También muy bueno Y cuando miramos Ese mismo ítem En el primer semestre De este año Nos damos cuenta Que tuvo 112 pases exitosos Muchos más Para un promedio De 65.9 De acierto Es decir Este es un jugador Que muchachos La verdad Arriesga Arriesga Levantando la cabeza Y mandando cambios De orientación Y si de pronto Ve que el 9 Manda un desmarque De ruptura Interesante El tipo No le da miedo Va y pum Le filtra el pase Al vacío El pase largo De 30 40 50 metros Y la verdad Me parece Que para arriesgar Tanto Tiene porcentajes De efectividad Bastante altos En ese sentido ¿Hace cuánto El deportivo Calino Tiene un 5 Posicional Que le brinde Esa característica Me pregunto yo Yo creo que Desde Johan Valencia No lo tenemos Y en los últimos Torneos El 5 Posicional Nuestro Ha sido Fabri Castro Que es un 5 Completamente opuesto A lo que es Alex Mejía De hecho Una de las debilidades De Fabri Era precisamente Su capacidad técnica Fabri de pronto Con los pases cortos Disimulaba Pero Fabri No se metía Un pase largo Que te desequilibrara Si Fabri veía Que el extremo Metía un desmarque De ruptura Una diagonal De afuera Hacia adentro La verdad No tenía la capacidad De mandarle Un pase preciso Para dejarlo mano a mano Contra el arquero rival Eso es lo cierto Este jugador Si lo puede hacer Es un 5 Muy diferente Con mayor capacidad De distribución Que le gusta Levantar la cabeza Y si ve a algún Compañero libre Allá se la pone Así que me parece Que esa es la tercera Conclusión Importante El tipo En cuanto a pases largos Arriesga Y tiene un porcentaje De acierto Muy alto Muy alto La verdad Listo Continuamos Vamos a hablar De chances De gol creadas En el segundo semestre Del 2023 Tuvo un total De 8 8 en 12 partidos Es una buena cifra No les parece Y en el primer semestre En 17 partidos Tuvo 7 chances De gol Creadas Si me parece Que no es una maravilla Pero bueno Alguna influencia Tiene también Creando oportunidades De gol Y teniendo en cuenta Que es un jugador Que no se para Tan cerca Al área rival O sea No es un delantero No es un extremo No es un 10 Que cree 8 oportunidades De gol En 12 partidos A mi no me parece mal Es un 5 que se encarga Más que todo De darle salida Al equipo Pero igual Alguna influencia Te acaba dando También en el área rival Bien por ese lado Esa puede ser fácilmente La cuarta conclusión De este video No juega tan adelante Juega más bien atrás Le da salida al equipo Pero algunas veces Crea oportunidades De gol Pasamos Al ítem defensivo A la defensa Que también es algo importante Y acá también hay otro dato Muy curioso En el último semestre Tuvo 27 duelos ganados Para un promedio de éxito En los duelos de 49.1% No estuvo tan impresionante Básicamente ganó la mitad Y perdió la mitad Y tuvo 61 recuperaciones En el primer semestre Del 2023 Tuvo 81 duelos ganados Con un promedio de éxito Del 65.3 Ahí si estuvo un poco más alto En el primer semestre Ganó muchos más duelos Y tuvo 114 recuperaciones Un montón Si bien por ejemplo En esta cifra en particular Que estoy leyendo En cuanto a los duelos defensivos Se nota que el primer semestre Para él De este 2023 Fue mucho mejor que el segundo Es algo evidente Pero bueno Bien en ese sentido Ojalá pueda tener con el Cali El rendimiento Defensivo que tuvo En el primer semestre Con unión Magdalena Pero paso a otra cosa Que aquí viene lo curioso Ojo con lo que encontré En cuanto a los duelos aéreos En este segundo semestre Del 2023 Ganó 17 Y tuvo un porcentaje De éxito Del 63% Es alto ¿No les parece? 63% De duelos aéreos Ganados Para un jugador Que mide 1.78 Es alto O sea El tipo por arriba Defiende bien Y Esto Perdón Esto fue en el primer semestre Del 2023 Perdón Dije que el segundo Eso fue en el primero Y en el segundo Tuvo 7 duelos aéreos ganados Con un porcentaje de éxito Del 58.3% También es un porcentaje bueno Por encima de La mitad Por lo menos ¿Por qué digo esto? Porque ayer Ya habíamos hablado Perdón antier De que uno de los ítems tácticos Que el Cali tiene que corregir Es Como el equipo de la pava Defiende la pelota quieta Porque En el final del último campeonato Estábamos viendo Que cada vez que los rivales Nos levantaban la pelota Nos cabeceaban El Cali tiene problemas Con los balones aéreos Y este es un jugador Que tiene Buena capacidad Para defender balones aéreos Ya lo vimos Dos porcentajes altos 63% En el primer semestre Y 58.3% En el segundo Me parece a mí Que para ser un 5 Para no ser un central Porque los centrales Usualmente si tienen como Ese ítem muy alto Porque pues La verdad Son Son de talla Y les toca cabecear mucho Y despejar mucho de cabeza Pero para ser un 5 Tiene buenas cifras En ese sentido Me parece a mí Así que bueno Esa puede ser La quinta conclusión del video Es un jugador Que nos puede ayudar también A Defender En pelota quieta Y también en pelota en movimiento Cuando nos levanten el balón Listo muchachos Creo que por ahí fue la cosa En general Para resumir Lo que fue el video Y las conclusiones Que sacamos Bueno En primer lugar Nos da liderazgo Y nos da experiencia En segundo lugar Tuvo un mejor primer semestre Del 2023 Que un segundo semestre En el primero Se destacó mucho más Que en el segundo Las cifras así lo muestran En tercer lugar Que es un jugador Preciso para dar pases Pero lo más importante Si cuando da pases largos Ahí te marca la diferencia Le gusta arriesgar Con pases largos Y es muy preciso En ese sentido Esa es la tercera conclusión La cuarta Conclusión Es que Te crea Chances también De gol A pesar de que No juega tan adelante En el campo de juego Algo te crea En cuanto a aproximaciones De gol se trata Tuvo Ocho chances En doce partidos En el último semestre Ocho chances creadas Eso estuvo bien Y la quinta Es que en cuanto A lo defensivo Con balones aéreos Te gana los duelos Te ayuda a defender Por arriba Sabe cabecear Sabe despejar Así que bien Por ese lado Listo Creo que esas fueron las 5 Por último Para cerrar el video Una pregunta Que yo me hago Simplemente Y que la dejo Sobre la mesa ¿Qué va a ser De la pava? Porque eso es un refuerzo Que yo abiertamente Lo digo Lo apruebo 100% Creo que es un refuerzo Que tiene coherencia Para la necesidad Del Deportivo Cali Estuvo bien Que lo trajeran Claro que sí ¿Pero qué va a ser De la pava? Tiene que ser inteligente El técnico del Cali ¿No? A la hora de configurar El mediocampo Para el equipo azucarero Porque Ya lo dije ahora Si pone a Mejía Como titular Tiene que hacerlo Por características Naturales de Mejía En la posición De 5 En el eje De 5 Posicional Que es la posición Que venía ocupando Fabri Castro Y ya ese Y ya ese Simplemente Sería un cambio Muy grande De estilo Para el equipo De la pava El 5 Te determina mucho El estilo De tu equipo Y de la pava Venía con un 5 De corte Un 5 Que pegaba Que raspaba Y que metía Y ahora tendría Un 5 Si es que lo pone De titular Que es más De distribución Que puede marcar Que puede pelear En los duelos Que también Tiene esa capacidad Pero su principal virtud Es la distribución Y los pases largos Y darle salida pulcra Al equipo Desde el fondo Ahí ya cambiaría Mucho el estilo Ahí de la pava Tendría que pensar Que el Cali Tendría que asumir Una postura Completamente diferente Más de juego asociativo Más de poner La pelota al piso Más de que los centrales Por fin tengan un 5 En el cual puedan confiar Que los centrales Se abran Y el 5 Se les meta Entre ellos dos Pida la pelota Y sea el que tome Las riendas De la salida del equipo Vamos a ver Que hace de la pava Pero me parece que Esa es una buena pregunta Para hacerse ¿Cómo va a afrontar El técnico del Cali Este cambio de estilo Con este nuevo 5 Que tenemos Los otros mediocampistas Que estaba viendo por acá Son Quique Camargo Juan David Valencia Que es un jugador Que a la pava Le gusta bastante Vamos a ver si de pronto Nos sorprende Y por ahí pone Valencia de titular Quien sabe Castilla Gianfranco Cabezas Nicola Profeta Y bueno Fabián Ángel también Vamos a ver Cómo configura El mediocampo Pero la pregunta Está sobre la mesa ¿Cómo lo pondrían ustedes? Ponen a Mejía Como 5 en el eje ¿Y quién lo acompañaría? Fabián Ángel quizás Podría ser una buena opción O Castilla de pronto O jugarían con un tribote Con Mejía en el eje Y con dos interiores ¿Cómo lo armarían? Pregunto yo Bueno Ahí les dejo la incógnita La pregunta Llegamos al final del video Suscríbanse al canal de YouTube Siganme en la cuenta de Facebook Denme un like A esta publicación La persona que quiera Y tenga la capacidad económica Puede donar un dólar Para este canal A través de Patreon O a través de YouTube Directamente Cualquiera de las dos opciones Es muy válida Si es a través de Patreon Pueden ir acá A la sección de comentarios De este video Que yo ahí les dejo el link De Patreon Y si es a través de YouTube Acá mismo en YouTube Pueden ver que hay una pestañita Que tiene el signo monetario Hacen clic allí Y lo donan muy fácil Y obviamente lo agradecemos un montón Porque todas esas donaciones Nos ayudan A poder seguir creciendo Y por último Síganme en TikTok Que aparezca como JuanCamiloCastillo.tv Gracias a toda la hinchada Del equipo azucarero Del equipo de nuestros amores Y nos vemos En un próximo análisis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!